Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 3 Deluxe. Yo soy Chequio Pardota, que el que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior rescatamos al capitán de las tripas de una gran bestia, después de un gran combate, y por fin tenemos al gran equipo reunido. Por cierto, ¿y ese patito que está flotando en la nave? ¡Tenemos un patito! ¿Podríamos ponerle nombre? Poned en los comentarios cómo podríamos llamar a este patito, ¿qué nombre le pondríais vosotros? A ver cuál mola más, y dejad un buen like al vídeo. De esa forma apoyáis un montón la serie de Pikmin 3, que la estamos disfrutando un montón. Está increíblemente bien el juego, es súper divertido, y es un no parar. De hecho, creo que nos faltan por conocer dos tipos de Pikmin, el de agua y el volador. Creo que no hay ninguno más que esos dos, aparte de los que tenemos, el de fuego, el de piedra y el eléctrico. Ya veremos si hay alguno más así importante o especial. Pero bueno, la misión que tenemos ahora es recuperar una llave que tiene el Capitán Olimar. ¿Le veremos en la gran historia al Capitán Olimar? Y ahora vamos a ver qué pasa por aquí. Nos alegramos mucho de ver que está usted bien, Capitán. Ni yo más, y todo gracias a vosotros. Jejeje. Por un momento creí que ese monstruo tan siniestro era usted, pero bueno, ¿qué le pasa a Brittany con el Capitán? Es que parece que no le cae muy bien. ¿Lo sabremos algún día? Brittany, siento haberte preocupado. Me alegro haber tu... Bueno, ahora que tenemos al Capitán sano y salvo, vamos a buscar la llave turbolumínica. Y más fruta, que no se nos olvide la fruta. Importante, ¿qué hay que comer? Pero tengo 12 raciones, creo que estoy bien de comida. Bosque de la vida es el siguiente objetivo. Estamos recibiendo una señal desde esa zona, ¿qué será? ¿Creéis que será el Jocotatiano? No, ¿verdad? Si se trata de él, no me sorprende tanto que tengo un dispositivo de transmisión de señales. Como yo pensaba, no hay duda de que es el Capitán Olimar. Busquemos el origen de la señal. Anda, en las historias extra podemos hacer misiones como esta, la misión de Olimar. Una vez más, el Capitán Olimar y su ayudante Luis vuelven al planeta para evitar que Jocotate SL acabe en bancarrota. Día 1, jardín. Recoge pepitas y frutas. Solo porque un tesoro esté enterrado o sea difícil de ver, no es motivo para que no te hagas con él. Día 1. ¿Y ahora qué juego? ¿Con el Capitán Olimar? Qué interesante todo esto. No, informe de Olimar en el Vergel. ¡Mira! Soy Olimar, Capitán de la nave Dolphin. Es la tercera vez que pisamos la superficie de este planeta. El presidente de nuestra compañía, Jocotate SL, ha contraído una deuda enorme. Así que hemos venido en busca de tesoros para poder saldarla. Bueno, está lleno de monstruos y ahí está Luis. Como ya hemos podido comprobar otras veces, en este mundo moran seres muy peligrosos. Recoge pepitas y frutas. Tiempo en 9 minutos. Hay tesoros y frutas ocultos. Así que fíjate bien y hazte con todo. Es como una misión especial. ¿Vale? ¿Qué tengo por aquí? Mis pigmin. ¿Tengo alguno guardado? Vale, parece que no. ¿Y qué puedo? Pillar cositas, ¿no? Pues venga, yo pillo la fruta. Voy reconstruyendo un puente. No tengo muchos pigmin. Necesito crear más. Y tengo 9 minutos para hacer todo esto. Ojo, pues a espabilar. A espabilar tengo que reconstruir este puentecito para avanzar. Es lo primero que tengo que hacer. Eso, llevadlo. Y el puentecito. Importante. Muy bien. Venga, venga, venga. Necesito más pigmin por ahí. Y esto los arrancamos. Perfecto. Vente por aquí, Luis. No te quedes solo. Y a ver cómo van por aquí. Oh, mira mis pigmin. Qué bien trabajan. Ya han terminado de... Colocar todas las fichas del puente. Vamos a coger estas que tengo por aquí. Que son las que me faltan. La mariposa importante para crear más pigmin. Tengo 37. Necesitamos muchos más. Venga, 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 venga. Oh, aquí falta potencia. Ahí faltan dos pigmin. A ver si pillo algunos. Mira este que sale. Vente por aquí. Y me falta un pigmin. A ver, cómo va el puente. Vale, siguen. Este que está aquí. Y ayudamos. Rápido, rápido, rápido. Siete minutos. Tío, a ver si me da tiempo. Ahora. Bien, 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 bien. Y terminamos el puente. Lo tenemos. 38 pigmin que tenemos. Con esta pastillita vamos a crear unos cuantos más. Y nos ponemos con más de 40. Vale. Me encanta que haya misiones de este tipo. Ahora bien. A ver qué podemos conseguir. Ya por aquí no tengo que hacer nada más. Así que pillamos a todos nuestros pigmin. Y avanzamos. ¿Por aquí qué tengo? Otro puente. Este sí está construido. ¡Monstruos! Vale, ahí tengo pigmin pétreos. De acuerdo. Vamos a llevarnos a todos. Vamos a comprobar primero qué hay por este lado. Ya que hemos construido el puente. Y ahí que tengo. ¿Puedo hacer algo en esa hoja? Ojo. No veo muy bien lo que es. ¡Es una fresa! No la veía. Pues mira, frutita para mí. Y enemigos. ¡Oh! Vale. Muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Reventadísimo. Sacamos otra frutita. Venga, todo a la nave. ¿Y esto qué es? Yo me lo llevo. Lo puedo romper. Ah, vale, me lo llevo. Son como minerales. De acuerdo. Cinco minutitos más. Pues venga, hay que llamar a todos los pigmin. Que han llevado todo lo que hemos ido consiguiendo. ¡Vamos, chicos! Mira, las monedas. ¡94 monedas! Vale, ¿100? No, no, no. Llévalo que ya lo estaban ahí llevando. Venga, 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 venga. Perfecto, perfecto. Cinco minutos y medio. Dame pigmins. Dame pigmins. Vale. Míralos. ¡Oh, vale! ¡Muchas monedas! Bueno, voy a ir por aquí. Aquí estaban los monstruos estos. Pues venga, me los cargo. La frutita. Pillamos pigmin pétreos. Algo tendremos que destruir. ¡Un limoncito! Genial. Más pigmin pétreos. Vale, las flores. Importante. Y ahora esto lo destruimos. ¡Vamos! A la carga. Y voy a investigar de paso que hay por aquí. Vale, esto lo puedo destruir. Seguramente puedo conseguir algún tipo de secreto. O otra fruta. Y ahora pillamos a los pigmin. ¡Venga, venga, venga! Cuatro minutos. Doscientas monedas que llevo. Tengo veinte pigmins por el otro puente. ¿O no? No, tengo menos de veinte. Vale, ahí tengo el limón que no llego desde aquí. Ah, mira, si están aquí mis pigmin. ¿O son más? Seguimos, seguimos. Ahí tengo otra frutita. Bien, bien, bien. Vamos. Tres por ahí. Y esos se encargan de llevar esa fruta. Ahora por aquí. Ahí tengo... ¡Oh! Algo de oro. ¿Es una fresa de oro? Gran tesoro. ¡Gran tesoro! Rápido, por aquí. Venga, tengo tres minutitos. Destruyo esto y me llevo el limón. Este pequeñín se ha quedado por ahí. Vale, un poquito más, chicos. Vamos, vamos, vamos. Buenísima. Venga, el limoncito. Ahí está. Último tres minutos. ¿Qué tengo? Algo puedo conseguir. ¡Ah, es que hay otra fruta! Pues a levantar eso. Me faltan pigmins. Creo que hubiera por más pigmins mientras están trabajando por ahí. 400 monedas. Mira, estos que están aquí. Vamos a ir a esta parte de aquí atrás para hacer más rápido esta parte. ¡Venga, venga, venga! Y ahora la fruta. Mira, 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 mira que bien. Vamos, chicos. Dos minutos y medio. 450 monedas. Y ahora esa mandarina. ¿La pillan? Sí, la pillan. Se quedan ahí arriba. A ver si les puedo llamar. Fantástico. 520 monedas. Pues ahí está, chicos. Creo que lo hemos hecho bastante bien. 680 monedas. Y... ¡Wow! Hemos conseguido un montón de cosas. Incluso esa fruta dorada. Mira, 680 monedas. Ah, y me pone lo que faltaba, ¿no? Mira, me faltaba un limón en alguna parte y una fresa. Pero todo lo demás lo hemos conseguido. Buenísima. Nuevo récord. Has hecho un trabajo excelente. Merecerías una paga extra. ¡Enhorabuena! Fantástico. ¿Y ahora qué? Continúa. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que realicé una expedición en busca de tesoros. Pero aún así estoy encontrando cosas muy interesantes. Sigo en forma. El radar ha detectado algo muy jugoso. Así que voy a investigarlo mañana. Ojalá sea algo lo suficientemente valioso como para dar por concluida esta misión. Capitán Olimar. Mira, me ha aparecido el simbolito de plata en el día 1. Creo que lo máximo que podemos conseguir en cada día es el de oro. Así que no está nada mal. Y podemos acceder al día 2. Pues allá vamos. A ver si conseguimos una buena insignia. Mira, los Pikmin azules. Nuevos tipos de Pikmin. Pueden respirar bajo el agua. Así que son muy útiles ahí. Vamos a ver el nuevo Pikmin. Pikmin azul. Acuático. Primera vez que jugamos con ese tipo de Pikmin. Así que a ver si lo hacemos bien. Soy Olimar. Capitán de la nave Dolphin. Misma presentación que antes. Me dan 10 minutos en el día 2. ¡Guau! Pues venga, muchas cosas tengo que hacer por aquí. Vamos a empezar creando más Pikmin, por supuesto. Cuantos más mejor. Y a ver si lo hacemos todo bien. Esto lo pillamos también. Vale. La pastillita. Ahí está. Voy a sacar a estos Pikmin. ¡Venid, acuáticos! Pikmin azulitos. ¡Oh! Y mira cómo es la cebolla. Es como súper bonita, ¿no? Tiene un montón de colores. Y eso es porque podrá almancelar pues todo tipo de Pikmin. Esta flor también la pillo. Y empezamos a trabajar por aquí. ¡Venga, chicos! Hay que derribar esto. Allá vamos. Y mientras creamos más Pikmin rojos. Tengo 64 Pikmin, un montón. Eso como que no termina de caer. Vale. Ahí está. Se está destruyendo. No tengo Petreos. Tendré que conseguirlos. Venga. Ayudamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, ya lo tenemos. Un minuto y medio he tardado en romper eso. Uf, muchísimo. Pero venga. ¡A por él, a por él, a por él! ¡Vamos! Dios, aguantan muchísimo los enemigos. ¡Oh! ¡Qué gran tesoro! Fresa de oro. Para nosotros. Y a ver. Cuidado por aquí. Venga. Y tengo acuáticos aquí. Los pillamos. Y una fruta. Cuidado, rojos, que vosotros no podéis meteros en el agua. ¿Por qué se meten? Genial. Vamos, que se queda ahí Luis. Ahí está. De acuerdo. Vente por aquí, Pikmin. Y me cargo a este. Vamos, que se lo lleven. Y necesito ir a por mis Pikmins. Rápido, rápido, rápido. Siete minutitos. Por delante. Y muchas cosas por hacer. Arrancamos los del suelo. Y me falta medio pilotón. ¿Dónde están como 40 Pikmins que me faltan? No sé dónde se habrán metido. O es que los puedo sacar. No, no los puedo sacar. Serán estos, ¿no? Que están aquí. Venga, más para mí. Fantástico. Y continuamos. Tengo 30 Pikmins en algún lado, tío. Vale, necesitamos la ayuda de los Pikmin azules, dice. Para pillar a estos enemigos, ¿no? Vale, bien. Y una fresita. A ver. Eso, lo pillamos. Muy bien. Solo tengo dos Pikmin azules más. Con dos azules no hago mucho. A ver si me lo puedo cargar a este con dos. Sí, le revientan. Ahí está. Muy bien. No pueden llevar eso. ¿Puedo lanzar otro Pikmin? Para que ayude, aunque sea rojo. No, no ayudan. Solo los azules pueden pillar eso. Así que necesito mis Pikmin azules, tío. ¿Dónde están? ¿Me salen en algún lado? No tengo más azules. Necesito Pikmin azules. Vamos a por ellos. Ojo, cuidado con ese rojito. Si es que tengo que tener como 40 Pikmins en otro lado. Eh. Vamos, vamos, vamos. Todo eso para la nave. Y aquí tiene que haber fruta y tiene que haber de todo. Oh, mira. Oh, no. ¿Y ese qué hace? Es como un globo. Aquí tengo muchos azules. Para mí todos. Vamos, bestia. Fuera de combate. Ahora, me coloco los azules para pillar eso de ahí. Cuidado que hay una bestia marina. Rápido, rápido, rápido. Vale, bien. Venga, seguimos. ¿Qué hay por aquí? Que vengan estos rojos que no están haciendo nada. Y tengo que destruir, pues esto. Creo que voy a dejar aquí. Ahí está, a Luis. Y voy a dividirme en dos. De hecho, mira, aquí tengo una fruta. A ver, ¿por qué no puedo pillarla? No me deja seleccionar la fruta. Bueno, pues voy a pillar lo que me ha faltado por aquí. Que me ha faltado algún material en el agua. Venga, venga, venga. Ahí está. 4, 3, 2, 1. Listo. Lo hemos pillado todo. Y ahora sí, nos vamos. Bien, bien, bien. Ya tengo Pikmin por aquí, pillando la fresa. A ver si la apunto. Vamos. Ahí está. Fantástico. Esto ya lo han destruido. Genial. Pues a por más cosas. Unas cuantas bestias. Oh, un kiwi lo que tenía ese tío. Mira, más kiwis. Y ahora por este. Vale, y pillamos más. Arrancar. Vamos. Fantástico. Hola. Pedazo de pera. A ver, uno por ahí. Y esto necesita 10. Voy a tener que llamar a mis Pikmin que están ahí en la nave. Dime que llego desde aquí, por favor. No llego. Voy a tener que ir para allá para llamarlos. Sí. Tres minutos. Pues venga, un poquito de prisa. Aquí tengo este perdido. Pero estamos llevando un montón de cosas. Creo que es lo último que me falta. Eso de ahí. Y lo tendré todo. Vamos, vamos, vamos. Venga, mi gran escuadrón. Arrancamos los del suelo. Ya tengo el máximo de Pikmins. Así que venga. Buen trabajo, chicos. Ah, tengo que pillar esto. No te lo dejes aquí, Chequio. Pillamos eso. Y la fruta. Muy bien. Y nos vamos por aquí. Ah, por lo último que nos faltaba. Dos minutos. Yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Vale. Esto no sé lo que es, tío. ¿Por qué me deja apuntar aquí algo? ¿Qué es esto? No hay nada, ¿verdad? Me deja apuntar ahí. No sé por qué. Vale. Y listo. Y ahora estos 20. Ya estaría. Vámonos. Aquí igual puedo echar un cable más. Bien, bien, bien. Mira, 14. 15 llevando. De lujo. Pues ya solo vamos a echar un vistazo por si me he dejado algo. Pero yo creo que no. Por aquí no hay nada. Cuidado con estos Pikmin. Que no se queden en el agua. Vale. Pues yo creo que ya estaría. Mira. Hemos llegado al oro. Hemos llegado al oro. Pero hay una más. ¡Guau! ¿Hay algo más del oro? Platino quizás. O algo de eso. Por esta parte tampoco parece que haya nada más. A no ser que esté por aquí arriba. No. Yo creo que lo hemos hecho todo muy bien, chicos. Vale. Esta bestia. La llevamos. Y últimos segunditos. Y ya está, ¿no? O me falta algo. A ver. Por aquí nada más. Por aquí nada más. Pues yo creo que ya lo hemos terminado todo. Buen trabajo. Hemos trabajado muy bien. Ahí traemos al último enemigo. Y hemos conseguido el oro. En este día. Mejor que en el primer día. Así que perfecto. Ya estaría. Pues a ver qué pasa. Y aquí está el resultado. A ver qué me ha faltado. Mira cuántas coronas me aparecen. Me ha faltado una fresa. Y una cereza. Es lo único que me ha faltado. ¡Ojo! Pues mira. Oro para mí. Tu actuación de hoy ha sido inspiradora. Vas camino de la gerencia. Sí, señor. Pues ahí está. Hemos encontrado una llave. Pero aún no sabemos qué abre. Quizás se la pueda regalar a mi hijo como recuerdo. Nota. Luis no habla mucho cuando está conmigo. Pero le he visto murmurando cuando cree que nadie le ve. En cierto modo es más misterioso que los Pikmin. Capitán Olimar. Esa llave es la que necesitamos nosotros. Haciendo una de estas misiones se la encontró el Capitán Olimar. Anda. Y esto de las historias extra está bastante bien porque de esta forma puedes saber cómo han pasado ciertas cosas. Como por ejemplo, cómo el Capitán Olimar encontró la llave. Pues haciendo una de estas aventuras suyas. Y está bastante bien. Así que nada chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar Pikmin 3 Deluxe. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo como siempre Chequio me despido. Y hasta el próximo vídeo.